Omar, muy buenas tardes. Se da inicio a la ceremonia de inauguración de la Expo Alimentaria 2012. Esta es la cuarta edición que se realiza en la Base Aérea de Las Palmas. El presidente de la República, Ollanta Humala, acaba de hacer su ingreso y se dirige ya al estrado principal. En breves segundos, aquí se encuentran también algunas autoridades del Ejecutivo, como la ministra de la Producción, Gladys Tribeño, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martínot, ministro de Agricultura, Milton Gese, entre otras autoridades. Esta es la feria internacional que va a permitir que nuestro país se convierta en la capital de los alimentos para el mundo. Recordemos que son 59 países de los cinco continentes con diversos representantes, diversas industrias y diversos comercios. a nivel mundial que se dan cita en este evento tan importante. El presidente de la República se encuentra ya en el estrado oficial, acompañado por el ministro José Luis Silva Martínot, la ministra Gladys Tribeño, el presidente de ADEX y otros funcionarios que se han dado cita en esta importante inauguración. Esta feria está dirigida a diversos empresarios del mundo. Será inicio el día de hoy y culmina el viernes 21. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Producción les dan la más cordial bienvenida a la cuarta edición de la Feria Expo Alimentaria, la Feria Internacional de Alimentos, Bebidas, Maquinarias, Equipos, Insumos, Envases y Embalajes, Servicios, Restaurantes y Gastronomía Más Grande de la Región, que se ha consolidado como el punto de encuentro internacional de empresas exportadoras y selectos compradores provenientes de los cinco continentes. Este año ha logrado convocar a más de 600 exportadores de expositores entre nacionales e internacionales y se espera la asistencia de más de 25 mil visitantes. Damos inicio a la ceremonia de inauguración de la Feria Expo Alimentaria 2012. Acompañan al señor Presidente de la República, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor José Luis Silva Martínot, la Ministra de la Producción, señora Gladys Tribeño, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Veraún, el Presidente de la Asociación de Exportadores, señor Juan Marílias. También nos acompañan los señores embajadores de Argentina, Brasil, Suiza y Venezuela, así como los Presidentes Regionales de Lima e ICA. Seguidamente, las palabras de bienvenida del Presidente de la Asociación de Exportadores, el señor Juan Marílias. ¿Cómo lo va? Sí, está bien. Ahí escucha, ¿no? Bien. Omar, mientras se dirige a los invitados, el Presidente de ADEX, hay que recordar que se espera la visita de más de 2.000 compradores provenientes de los 5 continentes y alrededor de 30.000 visitantes locales. En estos momentos, toma la palabra Juan Marílias, Presidente de ADEX. Ministra de la Producción, señor Embajador José Veraún Araníbar, Viceministro de Relaciones Exteriores, señores compradores del mundo, empresarios, expositores, señores embajadores, amigos todos. Expo Alimentaria es la plataforma comercial de los alimentos para América Latina. Es hoy una realidad y producto de la estrecha Alianza Público-Privada. Nuestra institución, ADEX, lidera desde hace cuatro años la organización de este mega evento, que ya traspasa fronteras y cuenta con el apoyo invalorable del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, PROM Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Agricultura. ADEX tiene como principio fundamental priorizar los intereses nacionales por encima de los intereses particulares. Es por ello que trabajamos para que en la expo alimentaria se encuentre lo mejor de la oferta agroexportable y de pesca. Acercamos a nuestros productores y a nuestros productos a los mercados internacionales. promovemos la imagen de nuestro país y mostramos con orgullo el desarrollo del valor agregado e innovación de nuestros empresarios productores de todos los tamaños. Hoy, debido a la contracción de la economía mundial y los problemas que enfrentan importantes continentes, Latinoamérica es vista como un mercado estratégico. Por ello, nuestra feria se enmarca en nuestro objetivo de mirar nuevos mercados y diversificar aún más a nuestra oferta de productos a fin de convertir al Perú en un importante proveedor de alimentos para el mundo. En su cuarta versión, la expo alimentaria tiene cifras muy alentadoras de crecimiento respecto a la primera versión que fue en el año 2009. En el primer año, generó negocios por 25 millones de dólares y para el 2012 se espera superar los 500 millones de dólares. También, duplicó su área de exhibición. Hoy, con 20.500 metros cuadrados, tenemos 600 stands, 70% con oferta agrícola y pesquera y el 30% con empresas de servicio al clúster de alimentos. Y nos visitan cerca de 2.000 compradores internacionales provenientes de los cinco continentes del mundo. Nuestra feria contará con 12 pabellones país con lo que reunirá a más de 130 empresas provenientes del Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, España, México, entre otros. Exponimentaria también es descentralización, pues más de 100 productores y emprendedores del interior del país estarán presentes en los pabellones de Perú, Regiones y Perú Natura. Exponimentaria con su salón de granos andinos y en lo que es el preámbulo al año internacional de la quinoa quiere promover una alimentación nutritiva y saludable. Como también el desarrollo de un producto ancestral que hoy sigue creciendo en demanda y preferencia de los clientes extranjeros trayendo consigo nuevas oportunidades para sus pequeños y medianos productores. De la misma manera es importante destacar que la exportación de alimentos peruanos al mundo ascendió el año pasado a más de 5.500 millones de dólares con un crecimiento promedio de más del 20% en los últimos cinco años y generando más de 550.000 puestos de trabajos directos a través de más de 2.000 exportadores. Nuestro compromiso con el Perú es seguir en esa vía aportar al desarrollo de una mayor oferta exportable generar más empleo y contribuir a mejorar la situación de todos quienes están inmersos en la cadena exportadora. Señor presidente, el Perú ya inició el camino hacia el desarrollo y nadie lo puede ni debe parar. Continuemos en esa senda. Nuestros miles de empresarios y emprendedores quieren demostrar al mundo sus productos de altísima calidad para lo cual necesitamos no sólo un centro de convenciones a la altura de las ferias internacionales sino trabajar de la mano y de forma armoniosa para mantener las bases que permitieron el despegue del comercio exterior peruano. Finalmente, no quiero desaprovechar esta excelente oportunidad para agradecer a la Fuerza Aérea del Perú por su invalorable apoyo y facilitamiento en la realización de nuestra feria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guarindias. A continuación, las palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor José Luis Silva Martino. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero saludar y agradecer al presidente Humala por acompañarnos el día de hoy en esta inauguración. He tenido el gusto de poder participar en las cuatro expo alimentarias y es primera vez que el presidente de la República viene con tanto interés por promover nuestras exportaciones no tradicionales y es primera vez que un presidente de la República ha mostrado claramente que la senda o el camino por el que hay que ir es justamente el darle valor agregado a nuestros recursos. Yo tengo un cariño especial, presidente, porque como conversábamos en el carro desde el inicio estuvimos involucrados en la elaboración de este proyecto. Este proyecto del cual la gente decía que era un proyecto demasiado ambicioso y de repente podía ser hasta un sueño. Un sueño que cuando se tiene profesionales de primer nivel como los hay en la asociación de exportadores, como los hay en Promperú o en Mincetur se pudo llevar a cabo y hoy esta feria se ha convertido en la principal feria de alimentos de América Latina. Quiero saludar a mi colega en el en la en la cartera de la producción no ha podido acompañarnos el ministro de Agricultura que ha tenido que viajar hoy en la mañana a Andahuaylas y la disculpa del caso porque él hubiera querido estar también acompañándonos. Saludar a Juan Barilias presidente quien ha tenido la visión de seguir apoyando y promoviendo esta expo alimentaria durante su periodo de presidencia de AES y ha hecho que esta crezca de 6.600 metros a más de 20.000 metros cuadrados de exposición y agradecer a Cancillería a través de su viceministro porque la participación de los agregados comerciales y los distintos miembros de Cancillería que están en todas nuestras embajadas y consulados ha sido fundamental para poder traer a los compradores internacionales de los 5 continentes que este año superan los 2.000. Es increíble como cuando se trabaja de manera mancomunada entre el sector público y el sector privado y hacemos las cosas correctamente tenemos logros importantes como este. El Perú según María Rostorowski es el país que más plantas medicinales y alimenticias ha dado al mundo. Presidente tenemos el orgullo que dos de los cuatro alimentos más importantes para el mundo son de origen peruano la papa y el maíz aunque existe debate si el maíz es peruano o si es mexicano ese debate lo podemos tener más adelante. Lo cierto es que en el Perú existe la mayor cantidad o variedades de maíz y en el Perú existen más de tres mil variedades de papa pero además tenemos muchas otras cosas que lamentablemente lo decía hace un par de días en una exposición en la Universidad de Lima sobre todo a jóvenes le decía para poder vender lo que el Perú produce hay que saber lo que Perú tiene. Esta es una muestra clara de la variedad y calidad de productos que nuestro país tiene pero voy a ir un poquito más allá realmente sabemos qué es lo que Perú puede ofrecer al mundo el Perú puede convertirse fácilmente en una fuente inagotable de distintas frutas por ejemplo tenemos más de 500 frutas originarias del Perú tenemos una geografía y un clima que nos permite tener una costa que es como un invernadero natural en donde podemos sembrar casi todo todo el año tenemos distintos pisos altitudinales en nuestra sierra y tenemos una selva maravillosa que nos brinda una serie de productos tengamos en cuenta repito lo que dije hace un rato que el Perú es el país que más plantas alimenticias ha dado al mundo